Gracias por venir a esta conversación. Gracias por venir a esta conversación. Gracias. 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 ¿Qué significa? ¿Qué significa? Dentro de las propuestas de las autonomías que yo conozco, están aquellas que podríamos decir son maximalistas, ¿no? Por ejemplo, habíamos la propuesta del Consejo de la Tierra de la Tierra de la Tierra de la Tierra en el 91 y 92, en general, en su parte de la Tierra en donde llevaba de cabo en la autonomía el Vido Vido del Sur. No había un límite muy claro de la Tierra en el Sur, pero en su parte de la Tierra en el Sur terminaba un poco en la Tierra 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 en la Tierra. Bueno, hay otra, hay otra, que era la Tierra en la Tierra en la Tierra en la Tierra, que tenía que ir con la autonomía regional y mucho más parecido a esto. Pero hay otras, incluso, como el ejemplo de la propuesta de la identidad de la Tienchi, que estaba reducida en un espacio territorial que comprendía seis comunas, vinculadas o conectadas, conectadas, digamos, por la frontera de la Tierra en la Tierra en una región, ¿no? En la cual, yo decía, tenemos un consejo, la Tienchi, digamos, tenemos autoridad de la Tienchi, etc. Si bien, usted, esa propuesta, digamos, podríamos decir, es minimalista, la antipeste, digamos, de esta propuesta de una región del Vido Vido del Sur. De manera que, la intención mía, digamos, era de que, ojalá hubiera un espacio también para estas producciones, de manera que pudiera haber, independientemente, que pudiera haber una región autónoma, la promesa de la Tierra y pudiera haber también un pequeño espacio para aquellos que quisieran también desarrollar un proyecto propio, ¿no? Por ejemplo, la canola de… ha estado hablando de la centro de la Tierra, o de otra parte de ahí, la construcción de la autonomía. No está claro que lo plantea la gente. Pero en el fondo lo que estoy diciendo yo es que hay una puerta abierta para que ellos, o los grupos que tuvieron una propuesta mucho más pequeña, la Indiana, si por ejemplo la Indiana había hecho eso por el Lundi, también pudieran tener un espacio. En el fondo, lo que se decidió por la Comisión, yo creo que deja puertas abiertas, para que las propuestas en general, los mapuches que se hicieron patronistas en los años 90, puedan, de alguna manera, tener esa idea a través de ese proceso. Claro, ¿por qué? Obviamente eso significa venderse en política. Y sabemos, digamos, que hay gente que no está en política, ¿no? Y con justa razón, digamos, hay muchas sospechas, digamos, que hubo algo en política. Bueno, yo quiero arruinar la fiesta, pero quiero decir que el discurso, una entrevista llevaba a Esteban Valenzuela, digamos, justo el día en que presentamos esto, o llegamos desde un momento a la Presidente del Parlamento, y hicimos a este entrevista en donde Esteban presentaba en el fuego, que dijo por ahí que, sí, efectivamente, habíamos estado formando opio y formando de dos, como que se le suena mal, ¿no? Pero lo que me quiero decir, digamos, es que efectivamente hay un poco de eso, ¿no? Un poco de eso en el siguiente sentido. Este es un documento, es un documento de consultoría, ¿no? Bueno, se le dio a un grupo de personas que hicieron esto, a pensar en un país descentralizado, un país más democrático, con variantes niveles de participación, pobreza, la ciudadanía, etc. Pero no tienen poder vinculante, como se ocurrió con las comisiones, ¿no? De verdad que, al cumplir los pedidos, nosotros llegamos este documento a la Presidenta, y ahora llegamos hasta allá de los políticos que sí vienen, ¿no? Porque lo que quiero decir es que los que participaron en esta transformación es política. De hecho, hay personas, digamos, que por un periodo de 20 años o más, digamos, estuvieron trabajando por este tipo de medidas, ¿no? Y que han visto coronado su esfuerzo recién ahora. Con homenaje a los federalistas, por ahí, que no se pasan. Con homenaje también a, ¿por qué no así? Lo llegaba a mismo Henry Bombard, que presentando a la Secretaría de la Sociedad General, la Ucrania ha estado abriendo por una descentralización, a lo mejor, más light que la que salió aquí, ¿no? Pero, pero vino, digamos, su trayectoria. ¿Se le olvidó la modulsa en su documento? Sí, no se lo he dicho en otras cosas, pero bueno. También, digamos, participó también en su aparte también ayudó, incluso, digamos, a favor de esta proposición. Y, finalmente, creo que también ha pasado el encuentro a este lugar de algunas tendencias, de centralizadora regionalista, federalista, como ya que se llama, dentro de la sociedad chilena, y la sociedad apuche, que caminaban paralelamente y que nunca se habían juntado. Esto para mí, digamos, interesaste del trabajo de la elección. Aunque, luego, soy representante del mundo indígena, ¿no? Que me tocó a mí, digamos, hacerlo. De todas maneras, puso en contacto, digamos, a estas distintas tendencias dentro de la sociedad chilena que estaban peleando, digamos, por ya, como digo, dos décadas y más, por descentralizar el país, entregarlo por la reforma, etc. Pero no habían tenido la posibilidad de enfrentarse, ¿no? Y cuando uno no se junta, sí que, digamos, se quedan sospechas, ¿no? Entre uno y otro. Entonces, tenemos la posibilidad de ir a otro. Yo no diría, de nuevo, pero creo que lo hicimos bastante bien y creo que, si a los compañeros, al medio de esa elección, no hubiesen tenido la capacidad de empatizar, digamos, con esta idea, a lo mejor nada hubiese pasado, ¿no? Quiero nada más hablar, diciendo que hay un proyecto de algo con esta propuesta, pues, podemos pedirle, ¿no? O sea, no queremos que le diga nada más esto. O sea, es una revolución tan personal desde Udi a Cunitas. Y, en consecuencia, tampoco, digamos, hay que pedirle el peradón, ¿no? No podemos hacer que le diga algo más radical o más de este tipo. Yo veo que, por ejemplo, él, por ejemplo, perdió con su gran, porque no hay, porque yo veo que esto va mucho más allá de lo que él, a lo mejor, pensó, no hay. Y, seguramente, esto está abajo, digamos, hay condiciones de algunos sectores de nuestra sociedad, yo sentí que, digamos, algo mejor. Pero, bueno, es así. Se trata de política, se trata de negociar, y veo que hay una otra forma en este documento para cogerla, digamos, y empezar a luchar con ella. Porque este documento puede terminar perfectamente echado en una pizza en la moneda, o puede, digamos, que, en realidad, digamos, en carne, ¿no? En general. Pero eso depende, en buena medida, de que la gente lo conozca, sobre todo, digamos, como el movimiento, a una posición particular, lo haga la entera, y los demás también, digamos, cada vez que van, y tratemos de poder que sea posible. Y, ahora, te preguntarías, además, el evaluations de la profesión, ahora, lo que tenéis con la presidencia. Ahora mismo, te instarías. Gracias. Gracias. Gracias.